Sagitario 2023, junio. Les aparece, Sagitario, la carta de la sota de copa. Sagitario, te veo con grandes ideas. Te veo, Sagitario, con ideas brillantes. Eres una persona especial, maravillosa, conmovedora. En junio 2023, te veo, Sagitario, con tus sentimientos por todo lo alto. Deseas progresar, Sagitario, pero a veces sientes que tienes que atravesar grandes pantanos, grandes situaciones de dificultad, de malestar. Sagitario, obviamente al aparecerte la carta de la sota de copa en junio 2023, se habla de que tienes una estrella en tu mano. Hay algo en tu mano que está apareciendo aquí, que estoy viendo, que te hace sentir que hay como una esperanza en tu corazón. Así como esa dama sostiene en su mano la copa, así ella es una estrella de vitalidad, una estrella de fortaleza, una estrella, Sagitario, de buenos deseos, habitando en ti, habitando en tu poder de acción, en tu accionar, en tus manos bendecidas, en tu capacidad para actuar de forma certera, en tu capacidad para expresar tu verdad y que a partir de tu verdad, muchos puedan transformar su vida. A partir de la verdad que hay en tu corazón, muchos puedan transformar su existencia terrenal. Sagitario, tienes la paciencia suficiente y necesaria para apoyar a aquellas personas que veas desesperadas. Tienes, Sagitario, la paciencia necesaria y suficiente para apoyar a aquellos que veas con malestar, con situación de desdicha, con una situación a veces hasta de torpeza, en la cual ellos sienten que sus vidas están como en angustia o están paralizadas su vida o con una gran situación de malestar. Sagitario, verdaderamente tu cordialidad, tu formalidad, tu gentileza, tu capacidad para apoyar al prójimo, tu capacidad, Sagitario, para apoyar a los que te rodean, tu capacidad, Sagitario, para dar ese abrazo amigo, ese abrazo de fortaleza, de dicha, Sagitario, estará presente en ti. Eso, obviamente, Sagitario, te permitirá evolucionar. Eso, obviamente, Sagitario, te permitirá avanzar hacia el encuentro con la dicha, porque entiendes, hay una gran inteligencia en ti, porque es que, Sagitario, tu corazón está brillando con fortaleza. Y entiendes, Sagitario, que realmente esas ideas brillantes que hay en ti, conjuntamente con el bienestar, que logren las personas que están a tu alrededor, con el bienestar que alcancen las personas que están en tu entorno. Obviamente, Sagitario, que todo eso se combinará, todo eso se conjugará, y todo eso, Sagitario, te permitirá avanzar por esos senderos de luz, esos senderos de bienestar, esos caminos de triunfo, esos caminos de éxito, que tienen siempre, Sagitario, que estar presente en tu vida, que tienen siempre, Sagitario, que estar presente en tu corazón. Sagitario, junio 2023, alcanzar las estrellas, el éxito, el triunfo es algo que desde el nivel de la alegría podrá surgir, Sagitario, espontáneamente en ti, podrá surgir, Sagitario, espontáneamente en tu vida. En el amor, Sagitario, estás recordando a alguien que te mueve el piso, pero entiendes que tienes que superarlo. Estás recordando a alguien que te mueve el piso, pero entiendes que tienes que superarlo porque todo tiene tiempo y espacio. Así que en el amor, encontrar una persona con la cual decirse las verdades, ser honestos, y avanzar juntos hacia el triunfo, y hacia el bienestar que ambos merecen, es algo que obviamente, Sagitario, va a poder fluir con total naturalidad, con total verdad, con total gentileza, con total formalidad en tu vida. Sagitario en el amor, ¿sí? En el amor, frases que podrás compartir o decir en el amor, es la persona que ilumina mi vida, en cada amanecer estar cerca de ti, es algo que llega a transformar mi corazón, es algo que llega a hacer renacer mi voluntad, mi corazón desde la buena voluntad y desde el entusiasmo personal. Bueno, Sagitario, esta fue tu lectura general. Energías generales del signo. Si tú deseas, Sagitario, lo que sería tu consulta personalizada, específica, puedes solicitarla, Sagitario, desde el WhatsApp más 5-8. 0-416-944-2854. Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén.